Nadie sale de aquí. Nadie sale de aquí. Nadie. Nadie, escúchame. Ankerica. Nadie. Déjanos salir. No pueden salir. No, 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 no. No hay agua. Abre la puta puerta. Necesitamos un doctor. Señorita, sigue sintiéndose mal. Abra la puerta. No puede llevársela en estas condiciones. Necesito un médico. Me toqué. No se la puede llevar así. Necesita descansar. A la chingada, vámonos, vámonos. Están mintiendo. A ti también te trajeron, ¿no? ¿Quién anda ahí? Dicen que la ambulancia llega a menos de media hora. ¿Ves? Ya todo se está arreglando. ¿Qué viste? Nada. ¿Qué viste? ¿Viste? ¡Viste! ¿Viste? ¡BURN! 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 ¡No puede salir!